hola a todos muy bonito día espero que te encuentres muy muy bien avanzamos con la segunda parte del bordado de paisaje que estamos realizando en la página número 29 para nuestro libro de bordado en la clase anterior realizamos este preciosísimo árbol con flores colgantes bueno vamos a continuar preparamos nuestro hilo usaremos seis hebras de hilo y una aguja del número 16 para estos arbolitos aplicaremos el punto de nudo francés este punto se realiza de esta forma observa muy bien los pasos insertamos nuestra aguja nos apoyamos con nuestros dedos pasamos el hilo sobre la aguja dos veces y reinsertamos la aguja ahora por detrás jalamos la aguja de forma suave listo ya tenemos el segundo punto de nudo francés repetimos el paso pasamos el hilo sobre la aguja dos veces y reinsertamos la aguja listo ya tenemos 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 listo ya Con el punto de nudo francés vamos a rellenar el área de los arbolitos Utiliza distintos tonos de hilo de color verde para aplicar los puntos de nudo francés Si es la primera vez que miras mis clases te platico, estamos realizando un libro de bordado Hoy estamos realizando la segunda parte de la página número 29 para nuestro libro Y en esta página estamos bordando un paisaje Y si quieres unirte al club para realizar tu libro de bordado, puedes hacerlo en la descripción de este video Y en el primer comentario te dejaré el enlace donde vienen todas las clases desde la clase número 1 En la clase número 1 vienen las indicaciones, así como las medidas y materiales a utilizar para comenzar tu libro Listo, terminamos de aplicar el punto de nudo francés en los arbustos Y en nuestros arbolitos y nos ha quedado súper preciosísimo Ya que tenemos esta parte bordada, ahora sí vamos a bordar los pinos Para realizar el bordado de pinos vamos a utilizar 6 hebras de hilo y la aguja del número 16 Y vamos a comenzar aplicando puntos inclinados de esta forma Observa muy bien los pasos No te preocupes por los espacios que van quedando Al final vamos a aplicar otro punto con otro tono de hilo para rellenar esos espacios Aplicaremos puntos inclinados de lado y lado Y ahora vamos a trazar los siguientes puntos Observa muy bien los pasos Ya que aplicamos estos puntos avanzamos nuevamente repitiendo los puntos inclinados de lado y lado Nuevamente aplicaremos los siguientes puntos Observa muy bien los pasos Continuamos aplicando los puntos inclinados hasta rellenar el área del pino Listo, terminamos de aplicar los puntos inclinados Ahora aplicaremos los siguientes puntos inclinados utilizando otro tono de hilo Con este tono de hilo vamos a rellenar los espacios que nos han quedado Si te gustan mis clases de bordado te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube Bordando Arte Y a que actives las notificaciones para que te enteres de inmediato cuando suba la siguiente clase También te invito a que me sigas a través de mi página de Facebook Bordando Arte con Blanca Tanto en mi página de Facebook como en mi canal de YouTube encontrarás muchísimos tutoriales de bordado Desde nivel principiantes hasta avanzados Y también te invito a que me dejes tu like, tus comentarios y a que me apoyes compartiendo mis videos en tus redes sociales Así puedo llegar a las personas indicadas y crecer esta preciosa comunidad Bordando Arte Listo, el primer pino nos ha quedado así de bonito Avanzamos ahora para realizar el segundo pino Así como realizamos el primer pino Vamos a aplicar los puntos inclinados en el segundo Listo, terminamos de aplicar los puntos Ahora vamos a rellenar los espacios que nos han quedado con otro tono de hilo Listo, los pinos nos han quedado así de preciosos Y nuestro paisaje nos está quedando súper bonito Esta es la segunda parte del bordado de la página número 29 En la siguiente clase vamos a realizar los siguientes bordados para esta página Para terminar de realizar el bordado de este preciosísimo paisaje Recuerda que el dibujo de este paisaje lo encuentras disponible Para descargar en mi página web bordando arte.com En la descripción del video y en el primer comentario te dejaré el enlace para que puedas descargar tu archivo Y realizar la transferencia a tu tela Recuerda enviarme tus avances a nuestro club bordando arte Por el momento me despido, cuídate mucho y te espero en la siguiente clase ¡Gracias! ¡Gracias!